Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, asegura tras reunirse con diputados que la Ley de Seguridad Interior no pretende militarizar al país. Procuraduría General de la República asegura que la investigación interna sobre las diligencias realizadas en el río San Juan, en Cocula Guerrero, por el caso Iguala, se realizó con estricto apego a derecho y castigará a los servidores públicos acusados por manipulación de pruebas. Dirigencia Nacional del PRI nombra al exgobernador de Oaxaca, José Murat, presidente de la Fundación Colosio, e impulsa al senador Arturo Zamora como dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Alargan plazo para otorgar la prisión domiciliaria a Elba Ester Gordillo. Se habrá de resolver a más tardar el próximo viernes 10 de marzo, informa su abogado Marco Antonio del Toro. Instituto Federal de Telecomunicaciones declara a Televisa con poder sustancial en TV de paga. Televisa anuncia que impugnará el fallo, informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.